Buenas a todos. Comienzo 2024 con una reseña. Bueno, lo primero, felicitaros el año a todos. Espero que todos tengáis un feliz 2024. Aunque estoy con gripe y me encuentro un poco mal, la verdad es que me apetecía mucho hacer esta reseña para hablaros de uno de los últimos álbumes ilustrados que ha sacado el del Vives, que lo sacó en 2023, en diciembre de 2023. Y creo que es un libro muy simpático, muy interesante. Es un álbum ilustrado y yo creo que a muchos de vosotros os va a gustar. Se trata de la infancia de los malvados, villanos y maléficos. Un álbum ilustrado muy divertido. Está ilustrado por el ilustrador francés Benjamin Lacombe, con su ya característica modo de ilustrar, que yo creo que muchos conocéis y es magnífico, a mí me tiene enamorada, y está escrito por Sebastián Pérez. Me parece que es muy divertido porque da una visión diferente de los villanos. Lo que hacen es pensar cómo sería la infancia de estos villanos, qué les pasaría para llegar a ser lo que son los malvados de los cuentos que nosotros conocemos, porque claro, la realidad es que muchos de ellos no conocemos su infancia. Entonces, en este libro hacen un trabajo creativo imaginándose cómo serían ellos, mediante el bello dibujo de Benjamin Lacombe imaginándose cómo sería el pequeño, y la bella escritura de Sebastián imaginándose cómo sería esa infancia. Entonces, yo creo que es un álbum ilustrado muy interesante. A mí en concreto me gusta mucho. Es un libro recomendado para 8 o 10 años, pero si es más mayor te lo puedes comprar igual, como he hecho yo. Y porque yo tengo cierta fascinación por los villanos. Yo creo que a muchos nos pasa que nos encantan los villanos porque tienen un carácter diferente, tienen un carácter fuerte, tienen algo que los hace que sean muchas veces más llamativos incluso que el héroe o la heroína. Porque tienen ese humor ácido, un humor negro, no sé, tienen cierto carácter que yo creo que a muchos nos atrae a mí. Por ejemplo, las villanas, muchas de las villanas de Disney me encantan. Aquí vamos a ver bastantes villanas también. Y yo creo que al final te terminan cayendo hasta bien. Y te gustaría haberlas conocido cuando eran pequeños. Por lo tanto, espero que me queráis acompañar a ver este libro por dentro. Y os voy a hablar un poquito más de él. Aquí tenéis La infancia de los malvados, villanos y maléficos. La portada ya, por sí, yo creo que es muy atractiva, donde nos muestran los principales villanos o los que ellos han considerado que deberían aparecer en portada. La reina de corazones y maléfica, que yo creo. Que son unas malvadas, que a todos de cierta manera le tenemos cierto amor-odio. A mí me fascina. El libro consta de 20 villanos, donde se habla de sus infancias. Todos los dibujos hechos por Benjamin Lacombe. Yo os digo que es una gozada poder disfrutar de este tipo de álbumes ilustrados. Os voy a hablar un poquito de ellos. No os voy a hablar de las historias, os voy a decir qué villanos aparecen. Si os gusta, os recomiendo que lo compréis o incluso que lo regaléis, para que lo disfrutéis. Los dibujos, como os digo, son maravillosos. Empezamos con Drácula, uno de los villanos más conocidos de la literatura, que yo creo que a muchos nos gusta. Este personaje ha sido el protagonista de muchísimas historias, como bueno y como malo. Y yo creo que también se merecía su historia de infancia. Polifemo, no muchos, imagino que no muchos lo conoceréis, a no ser que conocéis tema de historia y mitología, pero también es muy interesante. No os voy a decir más, es bastante llamativo que veáis. Bueno, pues eso, es un niño de un solo ojo. ¿Qué pasaría con él? El lobo feroz, de Caperucita, ¿quién se iba a imaginar que este cachorrito iba a convertirse en lo que se convierte? Loki, que muchos lo conoceréis por las películas de superhéroes, pero también es que forma parte de la mitología. Hades, también lo conoceréis posiblemente por la película de Hércules, de Disney, Maléfica. ¿Quién no conoce a Maléfica? En todas las versiones que nos ha dado el cine, particularmente este es uno de los dibujos que más me gusta de este libro. Maléfica también me encanta. El Capitán Garfio. Claro, ¿quién se iba a imaginar cómo sería el Capitán Garfio de niño? La Reina de Corazones, también me encanta, con esa cara malcarada que tiene, que ya hace suponer cómo iba a ser de mayor. Yamauba, a mí esta me gusta particularmente porque a mí la mitología japonesa me gusta. Me gustan las historias de fantasmas, me gustan mucho las historias de espíritus, de demonios, y la mitología japonesa me gusta bastante. Entonces los dibujos que tiene Benjamin Lacombe de mitología japonesa me fascinan. Tengo sus libros y ya os hablaré de ellos. Shirkhan, que también imagino que lo conoceréis por el libro de la selva. Este no lo conocía. Neudo de igual, no sé si lo digo bien. El dibujo también es precioso. La reina malvada de Blancanieves, que ya era muy bonita de pequeña, pero muy mala. Barba Azul, que también no sé si algunos conocen de su historia. Hay un álbum ilustrado también muy interesante, que otro día también os puedo hablar de él. El zorro pícaro no lo conocía. La bruja del mar, Úrsula, quien no conoce ya a Úrsula de la sirenita, que nos ha causado fascinación a muchísimos. Y estos colores así rosas que pone Benjamin Lacombe, en concreto en el libro de las sirenitas, me encanta. La bruja del oeste, otra de mis favoritas también, del mago de Oz. Jack O'Lanter, no lo conocía, había visto dibujos, pero no conocía la historia. El dibujo me parece, me encanta. La verdad es que da cierto repelús, pero me gusta. El ogro, hay ciertos, hay algunos dibujos que dan algo de miedo y también me encantan. Y al final del libro te dice de mayores cómo serían y quiénes serían. Que de mayores, a muchos de ellos sí que los conoceréis. Creo que es un libro muy interesante, muy divertido. Es una manera muy diferente de ver a los villanos, conocerlos en su infancia y cómo eran. E incluso llegar a sentir cierta fascinación por ellos. Por lo tanto, es un libro que recomiendo mucho. Vamos, que o lo tengáis en vuestra colección si os gustan los álbumes ilustrados, o se lo regaléis a alguien que sepáis que le gustan los malvados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!